Oración a la preciosa sangre de Cristo Jesús, para que nos sane y nos libere de todo pecado y de toda tristeza. Amén. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh preciosísima sangre de Cristo Jesús, aquí estoy delante de ti para darte las gracias con todo mi corazón por todo lo que has hecho por mí. Sobre todo, te agradezco porque estoy con vida, porque tengo fortaleza, porque gozo de una familia y tengo tu bendición. Eso es algo maravilloso, y te agradezco muchísimo. Preciosísima sangre de Cristo Jesús. Ahora, en estos momentos, quiero suplicarte que te derrames por favor sobre mi persona, y me concedas la sanidad que tanta falta me hace. Ayúdame por favor a liberarme de toda enfermedad, de toda maldad, dolencia, frustración, de todo sufrimiento. Tú sabes, preciosísima sangre, que tengo miedo a sufrir, que tengo miedo a estar enfermo, que tengo miedo a debilitarme, que tengo miedo a estar en cama, que tengo miedo a tener que estar en los hospitales, que tengo miedo de no poder hacer lo que tengo, de no poder cuidar a mi familia, de no poder amar a los míos. Tengo miedo de causar molestia a las personas que yo más quiero. Tengo miedo de ya no poder tener una vida normal a causa de todo el dolor y de todo el sufrimiento físico. Por eso, oh preciosísima sangre de Cristo Jesús, ayúdame, te lo suplico, para que pueda vencer de una vez y para siempre toda la enfermedad, y de esa manera haya muchísima sanidad en mi persona y me sienta la persona más feliz y más bendecida del mundo mundial. Y es que, preciosísima sangre, tú sabes que a lo largo de mi vida me ha costado muchísimo trabajo enfrentarme a la enfermedad. Tú sabes que los dolores han estado presentes en mí y me han causado muchísimos estragos. Tú sabes de mis sufrimientos, de lo mucho que me esforcé conscientemente para poder seguir adelante a pesar de mi enfermedad. Hay veces que, a pesar de todos los dolores, yo tenía que trabajar, cuidar a mi familia y cumplir mis responsabilidades, porque soy muy pobre, oh preciosísima sangre de Cristo Jesús. Y quien iba a hacer mi trabajo, tenía que hacerlo yo. Tenía que echarle ganas, a pesar de todo, a pesar de cualquier dificultad. Por eso, ayúdame, te lo suplico, para que pueda tener sanidad. He sufrido muchísimo y ya quiero estar más tranquilo. Además, con el paso de los años, mi cuerpo se viene deteriorando y sé que cada día más voy a necesitar salud, fortaleza y, sobre todo, muchísimas fuerzas para no rendirme, para no enfermarme, para no detenerme. Oh preciosísima sangre de Cristo Jesús, concédeme también, te lo suplico, la salud espiritual que tanto necesito. Tú sabes que estoy enfermo de los nervios que hay muchísimas veces en que me la paso pensando esto y aquello, con sufrimientos, con tristezas. Por eso, ayúdame, preciosísima sangre de Cristo Jesús, y concédeme, por favor, la salud espiritual que tanto necesito. Hay veces en que ni siquiera puedo descansar bien porque estoy pensando en todo lo que tengo que hacer, en todos los problemas que aquejan en mi vida, en todas las situaciones difíciles que tengo que resolver, y todo eso me causa muchísimo sufrimiento. Por eso no tengo tranquilidad, por eso no puedo descansar tranquilo, porque mi corazón está solamente pensando en todo lo que pueda pasar. Ayúdame, preciosísima sangre de Cristo Jesús, para sentir esa tranquilidad del cielo, y poder recuperarme y dar pasos firmes con enorme esperanza. Te suplico también, preciosa sangre de Cristo Jesús, que te derrames sobre mi persona, y me regales muchísimo entusiasmo, alegría, y sobre todo, fortaleza espiritual. Ayúdame, preciosísima sangre, para ser una persona alegre, para ser una persona que le eche muchísimas ganas a su vida. Te pido con todo mi corazón, ayúdame, oh preciosísima sangre de Cristo Jesús, para que pueda seguir adelante con muchísimo entusiasmo. Que en mi familia se den cuenta de que soy una persona alegre, y que les pueda ayudar a tener alegría. Te pido también sabiduría, por favor. Si llegara la enfermedad, si llegara alguna dificultad, enséñame, por favor, a no sentirme triste, deprimido, enojado, sino al contrario, concédeme, oh preciosísima sangre, la gracia de saber aceptar con resignación y tranquilidad, que así como la vida tiene momentos maravillosos, importantes y muy felices, también llegan los momentos tristes, los momentos problemáticos, las situaciones, las enfermedades. Ayúdame, preciosísima sangre, para estar preparado, y en ese día no se amargue mi corazón, sino al contrario, acepte con serenidad esa situación y ese problema que estará por llegar. Oh preciosísima sangre, y esta oración no solamente la hago por mí, sino también por todos mis familiares. Cúbrelos, por favor, preciosísima sangre, de tal manera que tengan muchísima sanidad, especialmente mis hijos, mi esposo, mi esposa, mis padres, mis amigos, y todas las personas que tengo en mi corazón. Cuídalos, por favor, y que tengan muchísima salud del alma y del cuerpo. De esa manera, yo me voy a sentir la persona más tranquila del mundo mundial, al saber que tú los vas a proteger, oh preciosísima sangre, y que todo va a estar bien para con ellos. Ayúdalos, te lo pido, con todo mi corazón, en sus dificultades, acompáñalos y protégelos, que no se encuentren con el maligno enemigo, con personas malas, con accidentes, con situaciones terribles. Cuídalos, por favor, para que adonde quiera que vayan, estén con tu presencia, y de esa manera, yo me sienta tranquilo, al saber que tú estás con ellos. Sobre todo, te pido, enséñanos, preciosísima sangre de Cristo Jesús, que tú fuiste derramada por todos nosotros, para que alcanzáramos la santidad, para que llegáramos al paraíso, para que fuéramos salvos. Ayúdanos, oh preciosísima sangre, y regálanos el don de la fe, para que siempre le echemos ganas, para que estemos siempre cerca de Dios. Ayúdanos, preciosísima sangre, para que nuestro corazón nunca se enfríe, sino al contrario, le echemos muchísimas ganas, para que nuestra fe crezca todos los días. Oh preciosísima sangre, ayúdanos a valorar la salvación, a desear la salvación, a querer estar en el paraíso, y a hacer todo lo posible, para estar cerca de Dios. Oh preciosísima sangre de Cristo Jesús, concédeme por favor la gracia, de desear con todo mi corazón, estar una eternidad, junto a Dios mi Señor, y de esa manera, le eche ganas, a mi vida espiritual, y me esfuerce por tener, muchísimos tesoros celestiales, y desde luego, a hacer obras de caridad, a renunciar al pecado, a estar cerca de la iglesia católica, a tener todos los sacramentos, a amar a Jesús e Eucaristía, y sobre todo, a nuestra Madre Santísima. Ayúdame, oh preciosísima sangre, en este caminar, sé que no es fácil, pero te pido, te suplico, que me liberes, de todo aquello, que me impide estar cerca de ti. Oh preciosísima sangre de Cristo Jesús, ayúdame por favor, a alcanzar la salvación, ayúdame, a liberarme de todo aquello, que no me permita, ser una persona feliz, una persona sana, una persona santa. Oh preciosísima sangre, sé que mi vida no es fácil, sé que cuidarme, y conducirme al paraíso, no es fácil, pero en tus manos estoy, y sé que para ti, mi Señor Jesús, no hay imposibles, tú derramaste, tu preciosísima sangre, por todos nosotros, ayúdame por favor, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, amén. Oh preciosísima sangre de Cristo Jesús, sáname, libérame, protégeme, y enséñame el camino que lleva al cielo, amén. Muchísimas gracias de todo corazón, por haberme acompañado, en esta video reflexión, no se te olvide, regálame un me gusta, si ya te suscribiste, que bueno, y si no, por favor, toca la campanita roja, no te olvides por favor, de pedir por mí, por tu párroco digital, y por todos los feligreses digitales, que somos muchísimos, y tenemos muchas intenciones, todos contra todos, en la oración, me despido, dándote la bendición, que el Señor Jesús esté contigo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, y con tu familia, amén.